Vamos con lo último en información y es así como regresamos de la pausa comercial. Vean nada más porque las autoridades de tránsito nos han informado al respecto. Mucha precaución, por favor, para las personas que transitan en el área de Villanueva. Dalia Santos nos informa al respecto, ya que llama a que los pilotos tengan mucha precaución en el área de... ingresando justamente de Bárcena en Mártires del Pueblo, porque justamente en ese lugar se encuentra combustible derramado en el carril precisamente en el que va ingresando a Bárcena. Así que, por favor, mucha precaución. Las autoridades de tránsito de hecho están colaborando para poder realizar la limpieza correspondiente. Incluso acá observamos cómo se encuentra parte de Ripio. Hay tierra también en este punto encima del combustible que se encuentra regado. Pero el peligro es latente porque recuérdese de que esto hace que el suelo se convierta un poco jabonoso en el punto y la atracción de los vehículos no va a ser la adecuada o la que corresponde en el punto. Esto puede generar algunos accidentes de tránsito. Por esta razón, las autoridades han llamado a que, por favor, usted tenga mucha precaución al momento de conducir por este lugar. Sobre todo para los motoristas que circulan por este y por otros puntos en donde el peligro es latente para estas personas. Esta es una de las imágenes que ha llegado a nuestra sala de redacción. Acá se observa cómo han detenido también el tránsito vehicular para que no pueda pasar por este punto mientras ellos colocaban este Ripio encima del combustible que se encuentra regado en este punto. Solo le llamamos a que usted tenga un poco de precaución en el punto mientras que las autoridades realizan la limpieza total y la limpieza correspondiente en este lugar para que usted pueda circular sin ningún problema. Gracias por ver el video.